Una joven procedente de Guadalajara viajó a Cancún para una graduación en traje de contención, mascarilla y tacones, pues era la única manera en que su madre la dejaría abordar el avión. Las fotos de ella en esta entrafalaria indumentaria rápidamente se hicieron virales. Mi mamá me dejó ir a la graduación de las hermanas de mi novio y obvio a verlo a él con la condición de que fuera así. Ella juraba que no lo haría y pues esa soy yo en el aeropuerto, escribió Alexia Padilla de 19 años de edad. Las respuestas no se dejaron esperar tanto de gente que tomó el asunto a burla como quienes criticaban por emprender el innecesario viaje a quienes defendían esta actuación considerando que fue con protección.